En este video, te vamos a enseñar a crear cupones de descuento para que tus clientes puedan aplicarlos en tus tiendas. Dirígete a la sección de cupones. Da clic en el botón nuevo cupón. Se abrirá una ventana donde vas a introducir la configuración de tu nuevo cupón. Lo primero que debes hacer es ingresar un código. Se refiere al código que tus clientes ingresarán para obtener su descuento. En la siguiente sección, selecciona el tipo, si va a ser un descuento en dólares o va a ser un descuento en porcentaje. Si eliges el tipo en dólares, tendrás que especificar la cantidad. Y también tendrás que especificar un total de orden mínimo. Es decir, el cupón solo será válido si el total de la orden supera el valor ingresado en este campo. Recuerda que el valor es en dólares americanos. Para este ejemplo, simularemos que el total mínimo de orden son 100 dólares. Una vez que hayas terminado tu configuración, da clic en el botón guardar. Si eliges el tipo porcentaje, tendrás que especificar un porcentaje de descuento, que para este caso es un valor de 20. Simplemente darás clic en el botón guardar para que tu cupón sea creado. Como puedes ver, se ha creado un cupón de descuento que aplicará un 20% de descuento con un valor máximo de cupón de 0. Vamos a crear un nuevo cupón con valor en dólares. Una vez que hayas alimentado los datos, da clic en el botón guardar. Ahora puedes ver que hemos creado dos cupones, uno con porcentaje de descuento y otro con un valor fijo en dólares de descuento, cuando el valor mínimo del pedido sea de 100. De esta manera, has aprendido a crear cupones de descuento para tus tiendas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!